12.37, señoras y señores, buenas tardes, aquí están los deportes en Noticias Capital. Hoy, segundo juego entre Independiente, Santa Fe y Estudiantes de la Plata. El equipo cardenal obligado a ganar por lo menos por una anotación para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. En el Campín Pita, el ecuatoriano Carlos Vera. Santa Fe le apostará esta noche con todas sus mejores fichas al partido decisivo para avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El rival no será fácil, pero los cardenales tienen la confianza para enfrentar este duro desafío con el apoyo de su hinchada. Antes que seguridad es confianza, confianza en Dios y en nosotros, porque sabemos que tenemos enormes posibilidades y eso está muy claro. Como hemos salido siempre, teniendo en cuenta que con un gol estamos allá, va a ser importante mantener el cero, eso es lo primero. Los delanteros que son muy fuertes y son los que están estos días anotando, entonces por ahí tenemos que estar muy atentos. El último round ante Estudiantes tiene un sabor especial para los rojos de la capital, quienes esperan aprovechar el gol que anotaron de visita y lograr la diferencia. Un partido duro, yo creo que un partido bello, esperemos Dios mediante poder marcar diferencia aquí y poder conseguir la llaga a favor de nosotros. El gol anímicamente nos fortalece y nos da mucha más esperanza al saber que con un gol acá estaríamos clavificados, pero el dilema va a ser meter ese gol. La actitud de los jugadores y la tranquilidad para definir serán claves en los 90 minutos que por ahora le quedan a los de Gustavo Costas para seguir soñando con el título continental. Lo más lejos que ha llegado Santa Fe en Copa Libertadores fue en 2013 cuando alcanzó las semifinales.